Si he callado tanto tiempo Es porque lo sé y entiendo el dolor No se cura con dolor Si voy a romper el silencio Es para sanar lo que siento Me lo pide El corazón Yo no puse distancia entre los dos Esa fue Tu decisión Te amé Nadie te ha cuidado tanto como yo Sabe el universo que dijiste a Dios Dijiste a Dios Entregué todo por completo Di mi alma en mi sol Te di mi cielo Y lo sabe Dios Lo sabe Dios Me despido Y no olvido Te bendigo y bendigo Cada instante Cada instante De amor Lo que casi nadie sabe Es que te he llorado a amar esa herida Por mentiras y rencor En honor En honor al amor que nos unió Te deseo Hoy siempre Lo mejor Te amé Nadie te ha cuidado tanto como yo Sabe el universo Sabe el universo que dijiste a Dios Dijiste a Dios Entregué todo por completo Di mi alma en mi sol Te di mi cielo Y lo sabe Dios Lo sabe Dios Lo sabe Dios Lo sabe Dios Me despido Y no olvido Te bendigo y bendigo Cada instante De amor Solo la esperanza te salva En medio del huracán Tengo la certeza Que el tiempo mostrará la verdad Oh Dime Nadie te ha cuidado tanto como yo Sabe el universo que dijiste a Dios Dijiste a Dios Oh Todo por completo Di mi alma en mi sol Te di mi cielo Y lo sabe Dios Lo sabe Dios Me despido Y no olvido Te bendigo y bendigo Cada instante Te bendigo y bendigo Cada instante De amor De amor De amor De amor De amor De amor De amor